Fájate No sé cuándo nos vaya a llegar Gracias a Dios aprendí a valorar Y el tiempo que me quede me lo voy a gozar Si mañana muero Yo nada me llevo No sé cuándo nos vaya a llegar No sé cuándo nos vaya a llegar Todo es pasajero Disfruta Yo quiero Si mañana muero Yo nada Me llevo Nada me llevo Todo es pasajero Disfruta Yo quiero Ni por amores ni dinero La muerte se detiene Aprendí que eso es la vida más y viene Vivo a mi manera a mí nadie me mantiene Si mañana muero quien sufre son mis nenes Cuando se acabe la movie los desciende Y te das cuenta quiénes son quiénes La felicidad no la define en tus bienes Aprende a disfrutar la vida con lo que tienes El tiempo no se repite Vive cada momento al máximo No olvídate de quien critique Si al final del camino quien te juzgue es yo Estamos bien, estamos bien Todos los míos están aldeas La nevera no está vacía Entendí que lo que buscaba No valía la mitad de todo lo que perdía Yo te agradezco Dios mío por darme más de lo que yo me merezco Por el mal de la envidia Y de la falsedad aprendí a navegar como un yesco Te lo llevo a mi de soy ateo Y disfruto más de lo que posteo El día de mi muerte no quiero que me lloren Si mañana muero yo nada me llevo Todo es pasajero disfrutar yo quiero Si mañana muero yo nada me llevo Todo es pasajero disfrutar yo quiero Te envidia lo que aprendí a vivir Sin caerle atrás a nadie porque me voy a fundir Todo el mundo es rico en la red Y ahora vale uno lo que quiere Pero el dinero se acaba Lo mueve y termina La muerte no se cuando nos vaya a llegar Gracias a Dios aprendí a valorar Y el tiempo que me quede me lo voy a gozar Si mañana muero yo nada me llevo Todo es pasajero disfrutar yo quiero Si mañana muero yo nada me llevo Todo es pasajero disfrutar yo quiero